¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor, pero vamos a cantarle unos cojitos preciosos sin antes decirle que las cosas están muy complicadas, hay dificultades, hay problemas, pero sabemos que por medio de la sangre de Cristo, sabemos que por medio del Evangelio, somos más crecedores. No solamente eso, quiero invitarle a que pueda acompañarnos, ver el material que se está subiendo en una voz clama en el desierto, Su Majestad TV, los pensamientos de Dios y Sirviendo a Dios Latinoamérica. Canales de YouTube que no solamente está el canal porque sí, sino que también pueden encontrar en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram. Cualquier duda pueden mandar un mensaje privado o ponerme abajo en la caja de comentarios. Así que vamos a gozarnos con unos coritos de bendición. ¡Aleluya! Vamos a empezar. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Vamos a seguirle cantando al Señor con todo el corazón porque Él es digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda potestad. ¡Aleluya! Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Alzando las manos todos. Alzando las manos todos. Alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana. Todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana. Todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarte. Cristo quiere que tú seas feliz. Soy feliz. Cristo me salvó. Soy feliz. Cristo me salvó. Oh, gloria. Aleluya. Cristo me salvó. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pues espero que nos hayamos gozado. Voy a estar subiendo más adelante más alabanzas. Recuerde visitarnos en YouTube, Facebook, Instagram, como Una Vozclama en el Desierto, Su Majestad TV, Los Pensamientos de Dios y Serviendo a Dios Latinoamérica. Si usted también desea servirle a Dios, cantarle con todo su corazón una palabra, un aliento, ponga abajo en la caja de comentarios y vamos a estarnos comunicando para ver cómo le podemos servir al Señor. Bendiciones.